y vamos a llamar a este escenario a nuestro participante del grado de transición de que se llama Federico Córdoba vamos a darle un fuerte aplauso la canción que va a interpretar Federico se llama las manos arriba Federico vengo a mostrar mi talento mi amor es arriba y todos parados que con el del mundo nadie se queda sentado por todo la paz no me gusta la belleza el agua y cuidó la tierra mi amor es que siempre se melora y mi alegría es para ser una pelota que con el del mundo nadie se queda del mundo nadie se queda Un, dos, tres. Un, dos, tres.